a ver si enfoca yo estoy solita y solita no enfoco ay bueno, ojalá que enfoque porque cuando estoy sola me cuesta mucho enfocar hola mi gente, ¿cómo están? yo soy Nancy gracias nuevamente por estar aquí en el canal yo sé que tengo rato que no subo un video quiero que sepan que yo tengo un trabajo de tiempo completo como todo mundo que vive acá en la busa perdón, suene muy ignorante, en los Estados Unidos de América voy a usar mucho sarcasmo en este video pero es que la verdad que los comentarios me está echando mal hablada, vulgar hijo de suy, esos comentarios yo lo que pido para mí todas las cosas son respeto, van, ante todo el respeto si no está muy enfocada la cámara, lo siento mucho, pero es que como dice, soy la más tan mala sola no puedo enfocar entonces, no está mi esposo para que me ayude, porque siempre que voy a grabarlo pongo a él, digo, ahí está bien amor, no te muevas porque ahí no me voy a mover, y marco el piso, pero hoy no está estoy sola, estoy teniendo problemas para enfocar como todos saben bueno, los que están aquí en mi canal saben que yo en mi página aquí, perdón, en mi canal de YouTube tengo dos videos que se llaman ¿Cómo hablan los salvadoreños? bueno, tal vez yo fui tan ignorada no, ya no ella faltó tal vez no tal vez el título de estos videos no fuera adecuado tal vez el título pudo haber sido palabras que usamos los salvadoreños no cómo hablamos los salvadoreños porque es cierto, los salvadoreños no hablamos así pero usamos muchas de estas palabras entonces estoy viendo que muchas personas me están atacando a la misma vez estoy haciendo comentarios muy positivos muy bonitos que la verdad se los agradezco mucho me hacen sentir bien me hacen sentir así bien flawless pero como les digo yo sé que a la misma vez hay personas que están comentando cosas muy feas cosas que me están haciendo vulgar pero a mí si tú lees el comentario a esta persona y me está haciendo vulgar a mí y yo no pues si me de vulgar hablamos el título no fuera adecuado pero este día quiero estar reaccionando a unos de los comentarios porque unos están bien subiditos de tono quiero dejarles saber que en el salvador usamos muchas de estas palabras que yo he mencionado previamente en mis antiguos videos del año pasado quiero que sepan que no es que diariamente nosotros las personas del salvador hablemos así o sea usamos las palabras en confianza claro tampoco voy a llegar a decir a mi Faye mira no o sea yo sé con quién la voy a usar sé con quién la voy a hablar y pido una disculpa en nombre de todas las nazis del mundo a las personas que se sintieron ofendidas por tal vez el título del video porque no me vas a negar que o sea muchas personas de la capital me están comentando mi respeto a ustedes porque yo no me voy a poner la mano mal de ustedes pues iba a ser bomba me están comentando que no que los salvador niños aquí que no sé qué que aquí que allá o sea disculpen si una de mis palabras nos ofendió yo soy una muchacha de cantón sí muy orgullosa de mis raíces soy de provincia soy una muchacha de un cantón de Usulután que pertenece al pueblo de Usatlán mi cantón se llama El Delirio no sé si alguien de acá es de por allá las personas tal vez se sintieron ofendidas por como yo lo dije como hablamos pero tal vez el título pudo haber sido palabras que usamos los salvadoreños en confianza con los cheros bueno está muy largo el título tampoco lo voy a usar ¿sí o no? pero bueno quiero que sepan que este video no lo estoy haciendo con el fin de ofenderte tal vez en una forma ofensiva hacia ustedes I'm sorry bueno y oh my god o sea yo digo oh my god porque yo crecí en los Estados Unidos de América o sea eso es por eso ok no tampoco porque también me dijeron que porque hablo inglés y español y tengo seis meses de vivirlo en Estados Unidos no no tengo seis meses pero aquí aquí crecí siempre que me cae una notificación a mí que han comentado en estos videos me gusta leerlos pero a la misma vez veo que como la semana antes pasada una muchacha cada seis horas comentaba en los videos y dije yo oh my goodness oh my goodness me sentía acostada no hombre si yo en un comentario me comentaba a diestra y siniestra y yo no sabes qué sabes qué dije yo la semana pasada yo voy a hacer un video reaccionando a estos comentarios porque yo siento que esta gente tiene que escuchar mi versión de los hechos ¿verdad? no de verdad dije yo no sabes quién así vas a hacer un video reaccionando y saben que no iba a ser tipo parodia pero saben que no simplemente los voy a leer y les voy a contestar ok so ya les tomé screenshot tampoco creo que no estoy scrolling acá no 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 ya el video empezó desde hace rato ya empecé a hacer mi buchinche ahí ¿me entienden? porque uno tiene que hacer las cosas de antemano pues ya porque en algún momento nada sale voy a estar tapando el nombre porque ay yo no tengo pisto para pagar de más ¿no? pisto de dinero este perdón en la capital dinero ok dinero leyendo en español pero voy a leer ya que no lo practico diariamente ok dice salvadoreño promedio no utiliza el 90% de ese lenguaje en su habla diario si se usan algunas palabras pero no es que van a pasar hablando así vulgarmente todos los salvadoreños es cierto lo que esta persona acaba de decir es muy cierto muy cierto muy cierto o sea yo como les digo tal vez me equivoqué en el título mejor pude haber puesto palabras que usamos los salvadoreños no como las salvadoreños está muy de acuerdo la verdad que que creo que tienes mucha razón y te respeto tu opinión la verdad que tienes mucha razón yo me equivoqué en el título y te pido y me pareció la que me estaba pasando la semana pasada mi corazón está punchy punchy pareces placera para que me entendas pareces una vendedora de mercado una pregunta vender en el mercado es algo denigrante yo tenía entendido que ningún trabajo era denigrante porque siento que vender es como un negociante en un negociante o sea vendes en el mercado como pudiste no tiene nada de malo vender en el mercado wow les llamaste placeras para mi creo que vender en un mercado no es ser una placer una mujer vulgar y las personas que venden en el mercado claro que tienen que gritar para que la gente vaya a mal la atención del cliente que no compre verdad sin que todos los países de los mercados son iguales no pero bueno gracias por tu comentario dice otra persona ponerle un poco de creatividad a tus videos para que podamos aprender algo no esas tonterías soy salvadoreño y no todos andamos igual no mi amor yo no dije que todos andamos igual yo nunca dije que andamos igual que vos tu nombre es masculino pienso yo que no andamos iguales y créeme que cuando tú te refieres a que yo le pueda poner un poco de creatividad a mis videos y aprender algo fíjate que yo he querido hacer eso he querido hacer videos enseñándole a las personas que en el salvador también hay escuelas que te enseñan a hablar un tercer segundo cuarto quinto idioma que hay buenos maestros que hay buenos doctores que hay buenas cosas simplemente las noticias amarillistas nos hacen ver de una forma simplemente las noticias amarillistas nos hacen ver como que el país es de lo peor sabes que en este momento yo estoy muy orgullosa del presidente que tengo y de lo que él está haciendo y si hace mucho le dije a un amigo de El Salvador oye mira yo sé que tú vas a un buen colegio porque él va a un buen colegio en San Salvador yo le dije mira necesito que me mandes unos videos para hacer un reportaje para que las personas vean que en El Salvador también hay una educación adecuada para cada cual y que vean que en El Salvador también puedes llegar a aprender inglés no tendiendo que estar acá en los Estados Unidos o en algún otro país del exterior me explico lastimosamente por el tiempo no se pudo pero créeme yo quiero grabar videos que la gente vea que El Salvador es un país donde puedes llegar a un país que tiene un turismo hermoso es un país bello o sea una cultura inigualable o sea yo estoy muy orgullosa de ser salvadoreña créeme por eso estoy hablando así y si quisiera que alguien me dijera no sabes quién vamos a grabar un video acá yo te lo mando para que la gente vea que en El Salvador hay buenas escuelas yo quiero hacer eso créeme y si tú conoces a alguien que está dispuesto a hacerlo déjamelo saber porque yo sí quiero compartir las cosas buenas de mi país ok gracias escuchen esto ¿tú crees que todos hablamos como estúpidos? eso es basura lo que tú dices le di corazoncito porque yo respeto su opinión ¿verdad? que voy a leer como 20 comentarios no tampoco o sea unos que otros porque la segunda parte de esto déjenme les cuento yo entiendo yo entiendo que muchas personas que hablan así como tú te expresas este se han criado así en tantones en algunos suburbios que bueno la gente se expresa así de esa manera y uno las entiende pero no todas las personas salvadoreñas hablamos así estás muy equivocada baja a la ciudad y te darás cuenta ve a la capital y te darás cuenta tenemos diferente lenguaje diferente lenguaje espéreme yo ahora el primer idioma que mi lenguaje es español diferente lenguaje diferente preparación de vocabulario eso sí te lo acepto tienen diferente preparación de vocabulario y qué bueno que sabes de la ciudad te lo aplaudo mira oh my goodness vean este este me dijo con la boca así no mames mi chava yo soy salvadoreño pero todo lo que tú dices yo hablo esa basura todo lo que tú dices yo hablo esa basura ah o sea que tú la hablas ok ok ya entendí nosotros decimos no mames no mames bicha 100% salvadoreños me llega me llega te quedó chivo el video ya vi le pusiste que se está bien craneado besos gracias estos comentarios así hablan los del campo en la ciudad se habla diferente lo dijo Paola Bracho quieres llamar la atención pero con ese tu vocabulario tan vulgar más bien caes mal yo creo que se llamé tu atención la verdad que le doy un punto a su favor tiene mucha razón en lo que me escribió la verdad dice disculpa muchacha no deberías de generalizar yo soy salvadoreña y no hablo así algunos dichos estoy de acuerdo pero no dichos vulgares con malas palabras tengo muchos amigos tengo muchos amigos mis paisanos mis paisanos y son muy educados con buena cultura si usan dichos es obvio son hombres y tampoco hablamos con la G puta boca disculpa pero estás poniendo al país por el piso no lo estás poniendo por el piso bueno que tú lo dices por el piso con muy baja cultura tú eres una persona simpática inteligente puedes hacer toda clase de videos culturales constructivos etc gracias saludos este comentario la verdad que se lo aplaudo porque como les dije anteriormente es algo que yo quiero yo quiero compartir cosas que con otra cultura de esa cultura de mi país pero pues you know la verdad que pues falta de tiempo no tengo tantas amistades fuera de acá y pues la verdad que en El Salvador pues casi no tengo amigos que me ayuden con lo que yo quiero hacer pero sí este comentario lo respeto mucho y le doy súper a su favor súper con ella en Usulután si hablamos muchas cosas con la J si no pues y yo soy de allá pues yo sé y bueno mi gente esto fue todo por hoy ya estoy sudando tengo el aire acondicionado apagado porque hace entonces recuerda que no por miedo a errar vas a dejar de jugar sigue haciendo lo que a ti te gusta los comentarios lo oí de acuerdo a como yo lo sentí si tú te sentiste ofendido pues entonces imagínate como me siento yo cuando me denigras como persona yo estoy muy orgullosa la verdad que me encanta mi país lo amo lo adoro que Dios lo bendiga de mañana y siempre y bueno mi gente les digo tal vez me equivoquen el título de los videos pero recuerden son palabras que usamos los adoreños en confianza mutuamente con los cheros ahí cotidianamente tampoco hubiera mi trabajo hablar así o sea yo lo sé pero bueno mi gente Dios los bendiga muchas gracias por estar aquí yo sé que los he tenido olvidados pero mil disculpas mil disculpas voy a tratarlo mejor de mantenerme un poquitito más activa y pues muchos besos abrazos que Dios los bendiga y que derrame muchas bendiciones hacia ustedes hacia sus hogares estamos pasando por una tempestad un poco triste en estos días y bueno que más les puedo decir Dios los bendiga y manténganse en familia y cuídense mucho cuídense mucho la salud cuídense a sus ancianos cuídense a nuestros niños pequeños a nuestros bebés o sea o sea y 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